La noticia sacudió al estado del Puebla, ya que sorpresivamente la gobernadora de la entidad, Marta Erika Alonso, falleció en un trágico accidente aéreo al lado de su esposo, Rafael Moreno Valle, quien era senador del Partido Acción Nacional, PAN. Tras el lamentable suceso, el gobierno federal ofreció una rueda prensa para precisar los detalles sobre el desplome del helicóptero Augusta en el municipio de Santa María Coronango. Al respecto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, detalló que el desplome del helicóptero Augusta 109 XABON ocurrió a las 2 y 40 de la tarde horas de hoy, en el municipio de Santa María Coronango, a tres millas náuticas del aeropuerto internacional Hermano Serdán. Además, señaló que se presume el deceso de cinco personas, Marta Erika Alonso, Rafael Moreno Valle, el copiloto Marco Antonio Tavera, el piloto Roberto Cope, así como un cuerpo aún no identificado. El secretario indicó que minutos después del despegue del helicóptero se perdió la comunicación con el aparato y se oyó un golpe, el cual se presume que fue del vehículo. Además, se informó que el helicóptero Augusta despegó del helipuerto conocido como el Triángulo de las Ánimas, ubicado en la capital poblana, y se dirigía hacia la Ciudad de México. Por su parte, el secretario de Comunicaciones y Transportes, SCT, Javier Jiménez Esprillú, señaló que hasta el momento la única causa del accidente que se conoce es una aparente falla en el vehículo. Además, se recalcó que autoridades federales ya han atendido la orden presidencial de acudir de inmediato a la zona del percance para brindar el apoyo necesario, así como para preservar el sitio y los datos del accidente para posteriormente trasladar los cuerpos a la ciudad de Puebla para ser respectivamente identificados. Durante su participación, la secretaria de Gobernación, Olga Cordero, externó sus condolencias por el lamentable suceso. Con información de Milenio Foto, especial anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Coment.